Si mi corazón pudiera hablar, vencer la nostalgia y no llorar, tendría valor para explicar. Juntos compartimos esta malla, ayúdase a construir mis alas, hoy es tiempo de volar. Llévame, ya nada borrará los recuerdos, hoy no es el final, esta historia está tatuada en el tiempo. Siempre estaré cerca de ti, busca y me encontrarás en ti. Juntos hemos hecho este sueño realidad, pasar un paso en un camino sin nada. Llévame en tu ser, llévame en tu piel. Con una sonrisa y lágrimas, busco en la memoria una señal que diga, no me olvidarás. Enseñaste a no perder la fe, a vencer el miedo de caer y hoy, ya vivo en libertad. Llévame, ya nada borrará los recuerdos, en el corazón, hoy no es un adiós, sino un hasta luego. Siempre estaré cerca de ti, busca y me encontrarás en ti. Juntos hemos hecho este sueño realidad. Juntos hemos hecho este sueño realidad, paso a paso en un camino sin nada. Juntos hemos hecho este sueño realidad. Juntos hemos hecho este sueño realidad. Juntos hemos hecho este sueño realidad, paso a paso en un camino sin nada. Juntos hemos hecho este sueño realidad. Gracias por ver el video.